Vení hermano, debo hablar de que mi pecho hay mucha bronca y una pena que hace rato que no puedo desahogar La dulce viejita no sabe que vuelvo sin gloria y enfermo Mezclaba un dolor, era mi cebeta, una flor manelva Más lindo que un día dorado de sol Señores, me llamo Tango Grabado por la señora Alicia Nieves titulado De mi barrio Yo de mi barrio era la piba más bonita En un colegio de monjas me eduqué Y aunque mis viejos no tenían mucha guita Con familias bacanas me traté Y por culpa de ese trato abacanado Ser niña bien fue mi única ilusión Y olvidando por completo mi pasado A un magnate le entregué mi corazón Hoy bailo el tango, soy mi longuera Me llaman loca y qué sé yo Soy flor de fango Una cualquiera culpa del hombre Que me engañó Bajo las luces de mil colores Y la alegría del cabaret Vendo caricias y vendo amores Para olvidarme de aquel que se fue Y es por eso que hoy mi vida se desliza Entre el humo y el champán del cabaret Mi dolor se confunde con mi risa Porque a reír a mi dolor yo acostumbré Y si encuentro algún otario que pretenda Con el oro mis amores conseguir yo Yo lo dejo sin un cobre pa' que aprenda Y me pagué lo que aquel me hizo sufrir Hoy bailo el tango, soy mi longuera Me llaman loca y qué sé yo Soy flor de fango Una cualquiera culpa del hombre Que me engañó Bajo las luces de mil colores Y la alegría del cabaret Vendo caricias y vendo amores Para olvidarme de aquel que se fue Qué hermoso tema, qué hermoso La interpretación de la señora Alicia Nieves, ¿no? La interpretación de la señora Alicia Nieves, ¿no?